La presencia del rey Felipe y Leticia vuelve a tierras catalanas después de cinco años de ausencia debido a las tensiones políticas. El próximo 5 de julio, la familia real española vivirá un momento que quedará enmarcado en su álbum personal y profesional. Los cuatro miembros de la Realeza, Felipe, 55 años, Leticia, 50 años, Leonor, 17 años, y Sofía, 16 años, estarán presentes en Cataluña para hacer entrega de los premios Princesa de Girona. Un galardón que pone en valor a los jóvenes que destacan y suponen una inspiración para... No es la primera vez que la Princesa Leonor participa en este evento. Ya se estrenó en 2019 cuando se celebró el acto en Barcelona. Pero será la primera ocasión en la que la infanta Sofía también esté presente en este compromiso oficial. Estos premios llegan en un verano un poco ajetreado para las dos royals, ya que ambas comenzarán una nueva aventura a finales de agosto. Leonor pondrá rumbo a la Academia Militar de Zaragoza para comenzar su formación castrense y Sofía volará hasta Gales para cursar bachillerato en el UWC Atlantic. El panorama político ha hecho que la presencia de los reyes de España no siempre sea bien recibida por algunos de los habitantes de Cataluña. Algunos de los independentistas no quieren que Felipe y Leticia estén presentes en los diferentes actos que se celebran en comunidad. Algo que por medidas de seguridad se ha evitado hasta el momento, desde 2018. Los premios Princesa de Girona tienen una gran tradición en estas tierras y tienen lugar desde 2010 y desde entonces, hasta 2017, se estuvieron celebrando en el Auditorio Palacio de Congresos de la ciudad de Girona. A lo largo de los años, los soberanos han estado acompañados por las autoridades pertinentes, como los presidentes de Cataluña, primero Artur Mas y después Puigdemont. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!